Me pregunto si recuerdas Con la sombra aquella vez Cuando tus ojos se abrieron Y la luz pudiste ver Canta si es así Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo como tú ves Y camino en tu luz Me pregunto si recuerdas Con la sombra aquella vez Que pasaste por las aguas Y volviste a nacer Y si es así Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo como tú ves Y camino en luz Veo con tu amor Y veo con tu gracia Veo como tú ves Y camino en tu luz Y camino con asombro Al decir tu vida das Y camino en tu luz Y lo vuelves Y lo vuelves asombroso Y lo vuelves asombroso Y si es así Veo tu reino aquí Veo un mundo libre Veo como Jesús Al decir tu vida das Veo como tú ves Veo como tú ves Caminaré sin miedo Veo como tú ves De ti no me avergüenzo Veo como Jesús Y camino en tu luz Y camino en tu luz Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo como tú ves Y camino en tu luz Y camino en tu luz Y camino con asombro Veo con tu gracia Veo como tú ves Y camino en tu luz Y camino con asombro Al decir tu vida das Y lo vuelves asombroso Y lo vuelves asombroso Pero si es así Veo tu reino aquí Veo un mundo libre Veo como Jesús Al decir tu vida das Here's something up ahead Water falling like a song An everlasting stream Your river carries me home Let it flow, let it flow Oh, 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 oh Oh, 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 oh All my fountains are in you You're strong like a river Your love is running through All my fountains are in you Come on and rain down on us Rain down on us, Lord Come on and rain down on us Rain down on us, Lord Come on and rain down on us Rain down on us, Lord We pray Come on and rain down on us Rain down on us, Lord Up in the heavens Come live in water All my fountains I'm already young You're strong like a river Your love is running through All my fountains I'm already young Oh Oh Up in the heavens Come live in water All my fountains I'm already young You're strong like a river Your love is running through All my fountains I'm already young You're strong like a river 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 You're strong like a river